Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos al episodio número 45 con el NBA 2K16, Los Ángeles Clippers contra Los Ángeles Lakers. La batalla por Los Ángeles comienza en las finales de conferencia. No podría ser un mejor rival, bueno, sí podría ser un mejor rival, Oklahoma, Golden State Warriors, pero no, ustedes saben a qué me refiero. Esto es una rivalidad, esto es un derby como se diría en el argot futbolístico, pero es una rivalidad en el baloncesto y comienza así de inmediato con un mate de Karim Jackson para encender a la arena del Staples Center que estará viendo los siete encuentros de postemporada. Si llegara a sucederse en la final, la realidad sería increíble, ¿no? El equipo al que nos estamos enfrentando que nos dejas abiertos para el Mesa para 3, ya lo decía en el episodio pasado que si no lo han visto, vayan a verlo, está en la notificación, está también en la etiqueta. Decía que no es el mejor equipo que hemos enfrentado, creo que eran mucho mejor Dallas y San Antonio, su mejor jugador es D'Angelo Russell. Pero nosotros no vamos a dar por vencido a los Lakers porque por algo están aquí, por algo eliminaron a los Golden State Warriors. Y nos vamos a meter de lleno al gameplay donde ya vimos lo que mejor sabe ser Karim Jackson, los mates y también los triples que sobre todo esta temporada los ha entrenado de maravilla. Los rebotes defensivos no siendo el más alto de la duela y tampoco su especialidad, ¿cómo encuentra a Chris Paul? ¿Cómo pasa por detrás de su espalda? Mesa para 3, ese balón sube, ese balón baja. ¿Dónde va a querer su mesa? En la zona de no fumadores, por favor. Perfecto, señor Karim Jackson, ¿algún acompañante? Ojalá fuera Rachel de mitad, no, pero yo vengo solo. Pero el que sí le dejó solo fue a Lou Williams, que por poco hubiera sido un N1 fenomenal como lo dejó atrás, como si no se me ocurrió nada a qué compararlo. Pero ¿saben a qué me refiero? Desde la línea de tiros libres, Karim Jackson, 99.999999999999999999999999% de probabilidad de que anote. Y también cuando pedimos el bloqueo y la continuación con Blake Griffin, después encontramos a TJ Warren. Vamos, TJ Warren, uno de los miembros del Jackson 5. Ese apodo está genial, lo dijeron en la sección de comentarios en lugar de los cuatro jinetes. ¡Oh! ¡Los cuatro jinetes del apocalipsis! Y lo que hace aquí Karim Jackson es fenomenal. Por detrás de la espalda y vean, se golpea el pecho donde está el nombre, el escudo de los Clippers. Después de esa jugada genomenal, qué monstruo es Karim Jackson. Aquí lo traba la defensa. Otra vez se encuentra a TJ Warren. ¿Qué va a hacer TJ? TJ encuentra el callejón para Karim Jackson con la bandeja. Consigue los dos puntos y adelante a los Clippers por 11. En el tercer cuarto, qué gran partido de los Clippers. 28 puntos, cuatro rebotes, dos resistencias. ¡Oh! ¡Qué monstruo es Karim Jackson! Algunos de ustedes decían que mejor que Michael Jordan. Yo no me atrevería a decir eso, pero... Cuando hace horas, ¿cómo está? Me la pensaría. ¿Cómo dejó otra vez plantado a Lou Williams para después conseguir la bandeja? Y el end one... ¡Sí, señor! Otra vez CP3 comandando a los Lakers. Y vean a los Lakers, a los Clippers. Por poco llegaba a los Lakers. Le bloquearon ese movimiento hace mucho tiempo. Y vean cómo se abre el callejón para que pase Karim Jackson. Y eso pudo haber terminado en violencia. Pero lo que sí iba a terminar en violencia es el partido. Porque 93 a 93, cuando parecía que estaba cantadísimo para los Clippers. Atención que hemos perdido todos los primeros. Juego número uno en las series contra Dallas. Contra San Antonio. Pero ahora no queremos, no podemos permitir eso. Así que con furia Blake Griffin la clava, la mata, la asesina. Con furia, con falta de respeto. Pues sí, no se me ocurrió bien cuál es el adjetivo. Pero bueno, el rebote defensivo. Y vamos a calmarnos, vamos a calmarnos, dice Karim Jackson. El público está vuelto loco. Dos puntos de diferencia. La jugada preparada por Greg Popovich. No, ¿por qué dije Greg Popovich? Doug Rivers por Doug Rivers. Ni siquiera se parece, ¿no? Por detrás de la espalda, los movimientos, los pasos de baile, las zapatillas. Pero el pase quedó muy retrasado para Chris Paul. Quedó muy retrasado. Ese triple no va a entrar nunca, no va a entrar nunca. Pero vean, no solo los triples son clutch. No solo los mates son clutch. Un rebote ofensivo. Un clutch a más no poder después de un triple pésimo de Chris Paul. Tampoco a mí me pasa, ayudó muchísimo. Pero con ese rebote ofensivo en el clutch, conseguimos la victoria. Porque obviamente nos llevan a la línea de tiros libres. Ganamos el primero de la serie. Bueno, hay bastante asistos para ti hoy. La bola cambió las partes del piso. ¿Cómo divertido fue para ti hoy hoy para seguir estableciendo tu equipo? Bueno, y ahí me interrumpió Doris Burke para la entrevista con Karim Jackson. Porque claro que se están divirtiendo. Y también se está divirtiendo la afición con las porristas de los Clippers. Juego 2 en la serie. Y vamos a ir con todo, con los uniformes clásicos. Los Clippers y los Lakers. Esta rivalidad, esta rivalidad no es realmente por títulos ni nada por el estilo. En realidad los Clippers nunca han ganado títulos realmente. Pero con Karim Jackson eso puede cambiar. Y al menos ya cambió en cuanto a la rivalidad. Y que somos nosotros el mejor equipo de la conferencia. Y aquí estamos en la final enfrentándose a los Lakers. Este puede ser el momento clave en la historia de la franquicia de los Clippers. El pase para Blake Griffin. Que pasa como una locomotora para darle la asistencia a Karim Jackson. Después del bloqueo y la continuación. No fue el mejor de todos. Pero el pase, la visión, la claridad que le da al juego Karim Jackson es la clave. La clave como pasar por detrás de las espaldas de sus compañeros para la bandeja. ¡Sí señor! Los dos puntos. Es un microondas. Freak on fire. ¡Faia! Como diría QJP. Intentando liberarse para un triple, para lo que sea. Pero lo que va a hacer es un movimiento personal. Se me fue la palabra, se me fue la palabra. ¡No, supe qué decir maldición! El movimiento sello de la casa. El movimiento sello de la casa por detrás de la espalda. Dando la vuelta totalmente. Aquí le bloquean a D'Angelo Russell. Y nos vamos de costa a costa. De este a oeste. ¡Y el mate! Casi, casi es de la línea de tiros libres. Casi es de la línea de tiros libres. ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Qué monstruo, eh! ¡Qué vertical tiene Karim Jackson! ¡Es increíble! Aquí recibe... ¡Adiós! ¡Adiós, viejo! ¡La bandeja! ¡No levanten los brazos! Que parece que le estás alabando al señor Karim Jackson. El rey de Westeros. De costa a costa. De este a oeste. J.J. Y Riddick. Jamal Crawford está muy lejos. Está muy lejos. El tiro sobre la chicharra. Jamal Crawford, por el amor de Dios. Jamal Crawford también es clutch. Ustedes ya lo habían visto en episodios pasados. El bloqueo se lo pedimos a nuestro ex compañero de los New Orleans Pelicans. Alexis Ajinsa. ¡No! ¡Cielos! ¡Qué mate! ¡Qué potencia! ¡Qué monstruo! 56 a 58. Aún así el partido está parejo. Y vean el pase sin ver. No look pass para Chris Paul. Y la mesa para tres. Y dice... Yo también quiero pedir mesa para tres. Que también traigo invitados. Aunque no sea Rachel Demita. Ese balón sube. Y ese balón baja. El triple 58 a 63. Este partido se está tornando color blanco y azul. El mate fenomenal. El pase de Chris Paul. Es un festival de baloncesto. Están jugando como nunca los Clippers. El tapón de DeAndre Jordan. Vean la línea estadística de Karim Jackson. Es monstruosa. Triple, 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 triple en la cara de Williams. El triple en la cara de Williams. 84 a 93. Menos de 20 segundos por jugar. Ya los Lakers solo la pasean. El segundo de la serie es para los Clippers. Vienen de juego 3 y 4. Que también es en la Staples Center. Pero ahora con la localía para los Lakers. Parece que esta serie hay posibilidad de que la barramos. Que sea una barrida completamente contra los Lakers en la final de conferencia. En ese sentido por eso les decía que no sé si era la mejor final. Porque creo que hubiera sido mejor inclusive contra San Antonio en la final. Contra los Golden State Warriors que estaban en la semifinal de conferencia. Hubiera sido increíble enfrentar a Steph Curry, a Clay Thompson, a Draymond Green, a Harrison Barnes, Andre Goodall. Ya no está Sean Livingston. Y a todo el arsenal que pudiera presentar Steve Kerr. Pero se va a preparar para el juego 3 y 4 de las finales de conferencia. En las finales del oeste está claro Warriors. Bueno, no Warriors. Los Lakers contra los Clippers. Y en el este Detroit contra Orlando. Que también, al menos en la actualidad, no son los mejores equipos. Pero a lo mejor en el juego son muy buenos. Pues las de YouTube en el siguiente episodio. Juegos 3 y 4 si es que los ganamos y se barre la serie. Si hay un quinto juego probablemente esté en ese mismo episodio. Y ya dependerá mucho. Ya haré la planeación dependiendo cuánto se alargue o se acorte esa serie contra los Lakers. Pero creo que, en teoría, en el episodio 47 debería comenzar las finales de la NBA. Leales, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Si los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook. Para estar enterados de toda la actividad del canal. Y poder contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras. Así que ahí nos olemos. ¡Suscríbete al canal!